Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra presencia hoy aquí. Para mí, de momento, decir que es gratísimo estar aquí presentando esta conferencia dentro del ciclo que denominamos en código abierto de la Cátedra INDITES-UDC de Responsabilidad Social. Un auténtico honor que Alberto Durán López haya aceptado nuestra invitación y esté hoy aquí para hablarnos de la discapacidad como factor de excelencia en la responsabilidad social empresarial. Y un gran honor compartir esta tribuna con Marta Rey, la directora de la Cátedra INDITES-UDC de Responsabilidad Social, y con la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Coruña, Ana Iglesias Galdo, a la que, desde luego, agradecemos muy sinceramente su hospitalidad. Tiene la palabra Marta Rey. Gracias. Para aquellos de vosotros que no sois alumnos o habéis sido alumnos de la Cátedra INDITES, deciros que desde la Cátedra no nos dedicamos en exclusiva al ámbito de la responsabilidad social empresarial, sino que abordamos la responsabilidad social de todo tipo de organizaciones y, muy especialmente, qué papel juegan las relaciones entre organizaciones de distinta modalidad en el cumplimiento de objetivos de responsabilidad social. Y, dentro de esas relaciones, las entidades no lucrativas, que también llamamos del tercer sector en España, juegan un papel importantísimo. Se han convertido, diríamos, en el colaborador imprescindible de las empresas y de las administraciones públicas para desarrollar con éxito cualquier tipo de estrategia de responsabilidad social. En ese sentido, tenemos aquí a un representante máximo de una entidad sin ánimo de lucro que no es cualquier entidad. No por casualidad, no por casualidad, no por casualidad en nuestro país, las entidades sin ánimo de lucro que son Cáritas, Cruz Roja y ONCE, se les denomina entidades singulares. Y son singulares no solo porque son grandes, importantes y representativas, sino también porque yo creo que han jugado un papel importantísimo de liderazgo, de institucionalización, de institucionalización, de articulación, del conjunto de las entidades sin ánimo de lucro de este país y, muy especialmente, las entidades sociales. Y creo que ONCE, dentro de esa terna, ha jugado un papel, ONCE y su fundación, o el Grupo ONCE, para ser más precisos, ha jugado un papel fundamental. El Grupo ONCE ha hecho una labor extraordinaria visibilizando y legitimando las expectativas y las demandas del ámbito de la discapacidad en España y fuera de España. Y yo creo que esto es fundamental porque la responsabilidad social pasa por integrar no tanto la discapacidad, que a mí no me gusta hablar exclusivamente de discapacidad, como la diversidad de capacidades, que es de lo que deberíamos realmente estar hablando. Por eso, para mí, es muy especial estar hoy aquí, en esta Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad. Primero, porque la cátedra nace impulsada por el presidente del Consello Social de esta universidad y, por supuesto, por su rector, para toda la comunidad universitaria, no exclusivamente para un centro en concreto. Pero también porque conozco a Alberto Durán desde hace unos cuantos años y yo creo que Alberto Encarna es un excelente ejemplo de cómo la educación excelente de las personas es esa piedra angular que necesitamos para potenciar los talentos diferentes y las capacidades diferentes en beneficio de la sociedad en general y de las organizaciones en particular que necesitan para ser responsables y para ser sostenibles precisamente de la integración de esas capacidades diversas, distintas y ricas. De manera que nada más que agradecer desde luego la acogida, vuestra presencia y a Alberto muy especialmente el esfuerzo que sé que ha hecho por estar hoy aquí. Muchas gracias, Marta. Tiene la palabra la decana, Ana Iglesias. Buen día y bienvidas, bienvidos a la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de la Coruña. Una facultad que se presenta y yo creo que consigue como un espacio especializado de reflexión, de conocimiento, de investigación, de desenvolvimiento para garantir la mayor educación posible para toda la ciudadanía, para establecer redes. En definitiva, también este campo de especialización entiende que solo se puede ofertar a mayor educación si apostamos por un trabajo interdisciplinar, por la difusión de conocimiento, claramente por intentar aglutinar a todos los sectores sociales implicados, por tanto, como un lugar de convivencia y de participación colectiva. En este sentido, hoxe, tenemos que falar, si o sí, así o título no lo invita, de educación inclusiva, que non é calquer tipo de modo de educación. Falar de educación inclusiva per se significa, nunha facultad de educación, temos que decilo, significa innovar. E innovación, sabedes, debe propiciar non só un cambio nas rutinas, nas metodologías, nos protocolos, tan de moda, por outro lado, para levar a cabo procesos específicos, senón que é de generar, sobre todo, proyectos educativos que crean unha cultura profesional colaborativa, e isto é imprescindible, como moi ben saben vostedes, que se pregunten non só o como, senón tamén o porqué e especialmente o con quen vamos a facer este cambio. A innovación exixe relación colaborativa entre colegas, exixe cooperación, compromiso e confianza de todos os setores implicados. Así que, en nome da Facultade de Ciencias de Educación, felicitar as entidades organizadoras, a Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidade Social da Universidade da Coruña, tamén, lóxicamente, o Consello Social da UDC, pero como sin as persoas, as institucións non funcionan, felicitar tamén e nomear aos seus responsables, Antonio Abril Abadín e Marta Rey García. Agradecer a presencia de todos vostedes, porque sen a súa participación esta e outras iniciativas é, por suposto, imposible, e tamén do relator deste evento, don Alberto Durán López, que penso que nos propón un título ben suxerente, a discapacidade como factor de excelencia na responsabilidade social e empresarial, título que, sen dúbida, invita a celebrar a diversidade, a seguir tecendo o argumentario de emocións e de razóns para garantir o éxito de todo, absolutamente de todo o alumnado, porque se non garantimos o éxito de todo o alumnado, estamos claramente non facendo efectivo o dereito á educación, que é un dereito básico de toda a cidadanía. Así que, a escola inclusiva, e me permito nomear a unha profesora desta facultade referente, que seguramente conhecerán a profesora Teresa Núñez, a escola inclusiva acepta a diferencia, celebra mesmo a diferencia, mas nunca asumirá a desigualdade. Unha escola, un modo de educación inclusivo é aquel que utiliza todos, absolutamente, e busca, mesmo ali onde parece que non nos hai, todos os recursos organizativos e metodolóxicos para garantir a igualdade de oportunidades, para garantir o dereito á educación. Diela, a diversidade, lembren, non é unha desviación. A diversidade forma parte da normalidade. En esta facultade, ontes coitábamos, se me permiten, a Iago Pérez Santalla, que é un educador social, que actualmente está facendo doutoramento e que é autor de dous libros, e ademais é unha persoa que ten parálise cerebral coas conseguintes consecuencias na linguaxe e na mobilidade. Iago invitaba o alumnado de psicopedagogía a que se cuestionaran sobre o papel de que todos ou todas somos o papel de si somos ilimitados ou limitados, si somos interdependientes ou somos autónomos. E nomear tamén a Sandra Mosquera, educadora social, psicopedagoga e ten mestrada en psicología aplicada, que acaba de montar un gabinete psicopedagóxico e tamén ten, Sandra, unha parálise cerebral con fortes limitacións ou non na linguaxe e na mobilidade. A testimunha deste e doutros estudiantes invítanos a seguir proñendo como reto, como un reto apasionante, seguir traballando en aras de modelos máis inclusivos de educación, que, sin dúbida, como a hoxe mesmo, coa charla que se nos ofrece, contribuirán a desenvolver formas de pensar máis libres a nivel profesional e, portanto, persoas máis felices. É un prazer contar con vos hoxe aquí. Grazas. Moitas gracias, decana. Eu, por mi parte, simplemente reiterar que este acto é unha muestra máis do compromiso da Universidade da Coruña en general e do seu Conselho Social en particular a favor da responsabilidade social, responsabilidade social corporativa e institucional, que, como venimos ya en esta tercera promoción enseñando a nosos alunos de la cátedra en DITESUDC de responsabilidade social, é ese compromiso añadido e necesariamente integrado en a esencia do modelo de negocio de ética, transparencia e rendición de cuentas, o que chamamos o buen gobierno das instituciones, tamén das empresas, pero non só das empresas, desde logo. O compromiso medioambiental, é dicir, a necesidade imperiosa imperiosa de desarrollar as actividades de nosas instituciones e empresas con absoluto respeto do medioambiente, procurando o mínimo impacto posible e allí onde se produce necesariamente ese impacto, compensándolo de la maneira debida, e con compromiso social, que é o compromiso a favor das persoas máis desfavorecidas ou en riesgo de exclusión social. O realmente decisivo de la responsabilidade social, frente a lo que seria un planteamiento de altruismo, de generosidade ou de mera solidaridad, é que ese compromiso va dentro, va injertado, alimenta o modelo de negocio esencial das instituciones ou das empresas. En o caso de unha empresa, como é o grupo INDITES, evidentemente, a fabricación e distribución de roupa e complementos, aí é onde se teña que focalizar o compromiso. En o caso de unha universidade, como esta Universidade de La Coruña, en sus tres funciones de enseñanza, de investigación e de transferencia de resultados. Para mi, hoxe é un honor e unha satisfacción tener aquí a Alberto Durán. Alberto, gallego de Ferrol, ex-becario de la Fundación Marrié, por máis señas, é vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, por tanto, funciones non meramente institucionales e non de gestión, ejecutivas. La ONCE é a entidade privada líder en España en a atención, en o apoio ás persoas con discapacidade, pero é, además, presidente ejecutivo do grupo empresarial Fundosa e de diversas empresas que configuran o modelo de negocio de la ONCE. Hai que dizer que estamos hablando de un grupo empresarial que dá empleo de calidad e estable a máis de 15.000 trabajadores, de los cuales o 70% al menos presentan discapacidades e que ten unha facturación aproximada do entorno dos 420 millóns de euros. Además, é secretario general del CERMI, que é o Consejo Español de Representantes de Personas con Discapacidade, que representa a 6.000 asociaciones e 4 millóns de personas con discapacidade española, é a dizer, son todo cifras e conceptos que son palabras maiores, e é membro do grupo de expertos en responsabilidade social da empresa creado por o Ministerio de Trabajo e membro do Consejo Estatal de responsabilidade social da empresa, do CERSE, e dentro de ese órgano, además, coordinador do grupo de trabajo para a gestión da diversidade, cooperación, o desarrollo e a coesión social. É a dizer, que nos dice este currículo? Nos fala de unha persoa con compromiso social e nos fala de unha hombre de empresa e esa síntesis é valiosísima, é valiosísima. É pocas persoas con o nivel e con a representatividade de Alberto que poden estar neste foro con a categoría e con o carisma con que ele está e le acredita este currículo. En Inditex tenemos un pequeno gran proxecto porque todas estas cosas son pequenas grandes cosas que se chama Tiendas For and From que son sete tiendas en este momento especialmente pensadas gestionadas para persoas con discapacidade e se trate de discapacidade cognitiva ou de discapacidade física. Insisto, un pequeno gran proxecto. E cando trabajábamos en o diseño do proxecto teníamos claras varias cosas unha de ellas é a necesidade do asesoramiento da ONCE sobre todo nos temas de accesibilidad pero teníamos clara unha cosa tenían que ser tiendas rentables porque senón non seria responsabilidade social. Estaríamos hablando de outro estaremos hablando de geniosidade altruismo de solidaridad que está moi ben evidentemente que non é pouco pero non estaríamos falando propiamente de responsabilidade social corporativa e non só queríamos e conseguimos desde logo que esas tiendas sean rentables sino que además decíamos o objetivo lo cumpliremos cando ese empleo de persoas con discapacidade que se genera en as tiendas se integre despues en as tiendas que non son de esa cadena for and from e conseguimos a perfecta integración a desaparición da exclusión social das persoas que ten discapacidade e o vamos consiguendo e o vamos consiguendo nos gusta moito ese proxecto dicir tamén porque estamos hoxe na Facultad de Ciências da Comunicación que o Consello Social está especialmente orgulloso especialmente satisfecho de un proxecto que nació precisamente en estas aulas o Proxecto Espazo Compartido que como ha dicho antes Marta é un proxecto que persigue a formación sociolaboral de persoas con discapacidade por tanto a integración social a desaparición da exclusión de persoas con discapacidade cognitiva que se realiza con o impulso entusiasta da universidade en concreto de sú vice-rectoría de responsabilidade social e do campus de Ferrol con o apoio de Down Coruña e con a financiación todo hay que decirlo de Banco Santander en todos estes casos tenemos moi clara unha idea a discapacidade non é un tema que afecta só as persoas que a ten non é un tema que afecta só as familias desas persoas nada pode suplir evidentemente o compromiso a dedicación a entrega o sacrificio incluso das familias das persoas cercanas á discapacidade pero é un tema de la sociedade é un tema de todos que toca a unha sí e outros non por razones que non sei se algún día entenderemos pero desde logo é un tema de la sociedade en seu conjunto consiguentemente a sociedade teña a responsabilidade de dar resposta a ese tema e nos tempos que corren non hai outra resposta posible que facelo a través do compromiso de sus empresas e de sus instituciones con o empleo estable e de calidad tenemos que ser capaces de integrar a discapacidade logrando o equilibrio entre a rentabilidade económica e a rentabilidade social e a ese objetivo van dirigidos os esforzos que está realizando a Universidade de La Coruña en general e o Consello Social en particular en esa línea insisto moitas gracias por vostra presencia aquí Alberto é para nosa un honor que estés aquí moitas gracias e somos todo iros pois moitas gracias presidente do Consello Social da Universidade é un pouco incómodo empezar a falar despues de que te hayan hablado de uno mesmo pero estou encantado de estar aquí na Universidade de La Coruña a que non conocía de estar en mi terra aunque non sea para quedarme que esa é a maior das penas e darles as gracias a Marta por haberlo hecho posible e por haber servido de Celestina Buena en esta encomienda e dar gratis á decana por acogernos e ao presidente do Consello Social por esses instrumentos que está creando a Universidade para fortalecer ese diálogo civil entre diferentes ámbitos o mundo educativo o mundo da empresa e o mundo do social que sempre son elementos de moito valor ese paternariado esa colaboración é uno dos elementos que desde logo del cual nacen soluciónes para moitos dos problemas que tenemos identificados solos podemos hacer lo digo de vez en cuando pocas cosas algunas pero en colaboración de la mano de outros podemos hacer todos muchas más entre ellas la propia Fundación ONCE pues yo sin muchas pretensiones quería contaros alguna cosa a raíz del título no sé si yo no soy un académico y por lo tanto no suelo estar a universidad dando charlas de este tipo me dedico más al trabajo más ejecutivo pero de alguna manera recoger algunos conceptos que pudieran más o menos ser seguidos por la gente que estáis habitualmente en el mundo de la universidad pero que lo que sí los expresaré mejor o peor pero sí que responden a la experiencia a nuestra experiencia que es verdad que es dilatada en tratar de dar soluciones al mundo de la discapacidad desde esa visión poliédrica no solamente desde el trabajo en conjunto de una entidad como es la Fundación ONCE sino de ese trabajo que trata de que trata de de buscar otro tipo de colaboradores espero que la intérprete no le si ve que me acelero me paráis porque eso me puede pasar y creo que por ahí está Iker en primera línea pues Iker si no levantas la mano o me tiráis algo yo ya me paro muy bien lo primero es reconocer que la discapacidad lo decía el presidente es un fenómeno que está que es un fenómeno que no es un fenómeno que es un fenómeno bastante presente es un fenómeno bastante habitual es 3,8 millones de personas en España son 80 personas en Europa y dice la OMS miren el mundo no son 1.900 porque nadie los ha contado pero en todo caso es un fenómeno muy habitual otra cosa es que a veces está escondido a veces está escondido y parece que está relegado al mundo privado porque porque el mundo no está pensado para que los discapacitados deambulen en muchos casos o para que vayan esa educación inclusiva que comentaba la decana Ana pues es algo en construcción es algo en construcción y por lo tanto y también el empleo hay una infraparticipación de las personas con discapacidad pero el fenómeno está presente en uno de cada cinco uno de cada cuatro o cinco hogares en España y hablo solo de discapacidad no hablo a veces del envejecimiento que acaba una discapacidad funcional y que por lo tanto eso se puede el efecto se puede multiplicar bueno pues dicho esto que más o menos entonces estamos hablando de un 9 un 8% de la población sí que es verdad que tenemos una menor exposición perdóname que lo digan estos tenemos una menor exposición al empleo primero tenemos una tasa de actividad que son la mitad de la población ordinaria no os quiero marear con cifras pero prefiero decir la mitad podría decir el 36,6% pero vamos que tenemos una tasa de actividad que es muy baja y luego dentro de eso además luego tenemos unas tasas de paro mucho mayores unas tasas de ocupación que son también la mitad la mitad de las personas sin discapacidad es importante es importante reducir esa 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 falta de presencia el empleo es algo muy importante es lo que más le puede cambiar la vida a una persona que puede trabajar el trabajar es lo que más le puede cambiar la vida es lo que más le normaliza y en el caso de las personas con discapacidad sin duda no es una excepción y aquí las políticas de responsabilidad social y aquí engancho desde luego son una gran oportunidad una gran oportunidad y una forma especialmente relevante de avanzar en la normalización de las personas con discapacidad lo eran antes de que se hablara de responsabilidad social habría otro tipo de políticas de colaboraciones etcétera pero esta esta nomenclatura que la ventaja o esa terminología que la ventaja es que está está sumida por el mundo de lo social está sumida por el mundo cuando la empresa está sumida por el mundo académico la ventaja es que en ese vagón cada uno tratamos de meter muchas cosas y también también hemos metido hace tiempo al mundo de la discapacidad y es parte y es parte de la sostenibilidad sería creo que equivocado entender que la sostenibilidad puede estar pensando en el medioambiente o puede estar pensando en cuestiones económicas de todo tipo pero no puede estar pensando en la dimensión social de las organizaciones desde luego sin ello sin esto se nos quedaría colgando una pata muy importante que es la cohesión social sin duda ayudaremos a la cohesión social si tenemos una responsabilidad social que piense en las consecuencias de lo que hacemos pensando en los colectivos que tienen menos oportunidades que decía antes el presidente del consejo social que están en riesgo de exclusión en algunos casos no en riesgo sino en una exclusión clara las personas con discapacidad dentro de los grupos en riesgo de exclusión son un grupo legítimo como decía antes bastante frecuente que hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar de poner en marcha estas políticas de responsabilidad social las personas con discapacidad deben estar presentes en el ámbito económico en el ámbito social porque son además de personas con discapacidad son trabajadores es verdad que pocos porque muchos no trabajan son también consumidores algunos a veces nos cuesta pensar o parece increíble ver como algunas prácticas empresariales y es difícil hablar en un foro en donde aquí hay personas de todos los ámbitos por lo tanto siempre alguno puede sentirse más o menos por aludido o no pero en el mundo empresarial a veces se echan falta en verdad que cuando no sé cuando en venta por ejemplo en venta la gran distribución se piensa en canales directos de comunicación a través de internet como sin embargo esa web no es accesible parece un contrasentido que algo que se puede diseñar por el mismo costo accesible no lo sea también somos consumidores no hay que olvidarlo también somos proveedores tenemos empresas del mundo de la discapacidad que podemos poner encima de la mesa productos y servicios accesibles somos también empresarios podemos ser autónomos somos administrados somos contribuyentes pagamos impuestos algunos que no trabajan no los pagan pero quisieran pagarlos quisieran trabajar somos pensionistas somos votantes somos inversores y también los fondos de pensiones deberían de tener en cuenta cuando invierten o en sus prácticas sus memorias tendrían que tener en cuenta este tipo de actuaciones que ya en algunos otros mercados y en algunos mercados financieros quizás un poco más evolucionados estos se tienen en cuenta quería mencionar aquí el Dow Jones Sustainability que hay cuestiones que lo tienen bastante claros y que sinceramente aportan el valor aporta más o mayor valor accionista si se hacen bien que si no se hacen tan bien por lo tanto somos un colectivo que va mucho mayor que hay que verlo como algo mucho mayor posible beneficiario de una acción filantrópica desde el mundo de la empresa esto es mucho más complejo una vía determinante para esta participación una vía determinante para que esta participación inferior a la población sin discapacidad se produzca de forma más normalizada en la persona sin discapacidad desde luego es acceder a un puesto de trabajo para ello hay que tener en cuenta lógicamente los procesos normales yo diría que este es el importante el empleo es fundamental no es el único a veces incluso hay que dar pasos antes pero el empleo es fundamental y por eso yo aquí a las personas que estáis relacionadas con el mundo de la empresa con el mundo del reclutin pensaría que en estos procesos que en estos procesos no haya barreras que en muchos casos no son de mala voluntad son fruto del desconocimiento pero que una discriminación una discriminación es una barrera en toda regla otra cosa es que es voluntario no en la inmensa a mayores casos no es voluntario se corre el riesgo aparte de cometer una injusticia se corre el riesgo de despreciar el talento el talento que está enmarcado que está enmarcado en esta diversidad que también se mencionaba antes por parte por parte de Marta y hay mucho talento es verdad que a veces el talento no viene en el frasco que esperamos todo el mundo espera que un gran perfume es verdad eso es un prejuicio que tenemos aparezca un prejuicio porque suele responder a la realidad un buen perfume está en un frasco muy pequeñito que es muy caro y además es muy bonito bueno pues a veces es que el perfume bueno en este caso el talento de la discapacidad está en algo que se nos escapa a nuestro estándar ni siquiera quiero quiero decir que no sea tan bonito porque lo de bonito es un tema muy subjetivo pero por lo tanto es algo que no esperamos esta persona decía antes Ana verdad que con una y ponía casos de personas con grandes discapacidades que hacían cosas digamos sublimes y porque parece que nos sentimos en la obligación de destacar las excepciones son las excepciones porque a veces no las queremos ver y porque a veces no se les ha dado esa oportunidad o ellos mismos querían que esa oportunidad no se les iba a dar y han renunciado a un mundo de oportunidades en este punto yo quisiera aquí dar paso a un vídeo que a más así servirá para que descansen ustedes de escucharme un poquito que es un vídeo muy cortito se llama capacitados y que trata de ver eso trata de ver como a veces el talento está escondido y si no y no es tan evidente y hay que estar atento hay que estar atento que esto no se nos escape nos comentan que no que no hay señal Alberto que no hay señal a ver si lo pueden resolver un minutito lo que nos diga el técnico si no sigo y lo ponen luego prefiere que siga su intervención un poquito bueno está vivo está vivo cuando estén que alguien me avise y yo doy paso ¿vale? muy bien veremos el vídeo capacitado seguro por otro lado la aplicación diseño para todos es el otro mundo la accesibilidad universal los entornos los entornos la accesibilidad en los entornos en los productos en los servicios en las redes sociales en los productos tecnológicos bueno esto es un elemento también muy importante a veces decía el empleo es fundamental pero a veces al empleo hay que llegar por un camino y ese camino a veces está lleno de barreras por lo tanto es importante también atacar todo esto en el comercio en el mundo pensando en el consumidor en las canales de distribución en los canales ya está muy bien pues entonces adelante capacitados ¿me oyes? ¿cómo te llamas? tres directivos de empresa te voy a enseñar van a trabajar un día con una discapacidad un documental del programa por talento de la fundación 11 me he hecho mirarnos de otra manera yo estoy viviendo una experiencia única muchas veces pensamos que para hacer creatividad hay que ser un superhombre Capacitados puedes verlo en capacitados.org vale bueno es que hay una versión corta y larga no se ha habido cuál estábamos poniendo aquí era tan corta que no sé si os habéis dado cuenta pero bueno porque no se ha visto pero bueno la idea era un día en la vida de María Garaña presidenta de Microsoft en silla de ruedas de la mano de otro chico de Juan Carlos que trabaja con nosotros y que su silla es parte de su vida hace muchos años desde un accidente de tráfico jugador de tenis y persona muy activa Marcos de Quito es presidente de Coca-Cola un día viviendo con un antifaz y por lo tanto no viendo y también asesorado y ayudado y comprendido por un par de personas una telefonista y una directiva de empresas que son ciegas y Ferrer Adrià pues que vivía un mundo en silencio un día en su vida en silencio y aquí simplemente lo que tratan es ellos recapacitan sobre lo que sienten en un día real real de reuniones reales de vida normal real de tener que pagar un taxi y Marcos de Quinto cogiendo el dinero sin saber cómo de no saber dónde están los cubiertos en fin ver ponerse un día en la piel de otras personas que viven ese día a día de forma anónima no heroica anónima es un hero si quieres una forma heroica anónima que viven muchas personas con discapacidad tengo hoy aquí unos cuantos y que tienen que solventar cuestiones muy cotidianas para nosotros para ellos para mí también en algún caso aunque menos pero para muchas personas cuestiones muy cotidianas para ellos lo suponen un reto suponen un reto más además del que el resto de la gente ve este es un reto muy oculto que tienen que hacer todos los días bueno pues estas personas reconocían y es parte de la reflexión que hacían y que ponían todos en común que no lo habían pensado que no habían recapacitado que les ha hecho pensar sobre efectivamente no discriminar no tratar de no frenar ese talento de estar atentos a que personas con ese talento pero que a veces tiene ese problema esa barrera esa barrera que les ponemos nosotros pueda incorporarse en las organizaciones es un poco es un poco la reflexión de este documental que se expuso que estuvo en medios hace unos años bien bueno yo diría que además estos aspectos tener en cuenta esto el consumidor el cliente la accesibilidad la persona con discapacidad la persona mayor es sobre todo además muy importante en un país que no viven 46 millones de habitantes sino que a lo largo del año por aquí pasan alrededor de unos 60 millones más o menos creo recordar y que muchas de estas personas también tienen problemas de movilidad y ahí tenemos una ventaja competitiva o no si hacemos las cosas bien o no porque otros entornos competitivos en el mundo del turismo por poner el caso del sector turístico es un sector especialmente el más importante en nuestro país si no hacemos las cosas bien si no las corregimos otros competidores otros competidores no tienen que recorrer el mismo camino de aprendizaje que nosotros que llevamos muchos años sino que harán las cosas bien antes tratarán de saltarse todo el mundo sabe que en muchos países donde ya no se tira fibra óptica o no se tira el cable para los teléfonos directamente nunca ha habido cable y se pone el satélite y por lo tanto en África en algunos países pues tienen accesos a las tecnologías y tienen accesos al canuto de información de una manera mucho más rápida porque se incorporan a tecnologías que no estaban en su momento en desarrollo bueno por lo tanto es importante tener esto en cuenta y yo creo que también desde un punto de modelo económico estas cuestiones deberían de tenerse en cuenta una política avanzada en este aspecto supone un alto nivel de compromiso en favorecer a aquellos proveedores también subcontratistas que emplean a personas con discapacidad yo creo que también como gran empresa es importante no solamente que hago yo sino hombre todos aquellos que están en mi cadena deberían de ser deberían de actuar coherentemente coherentemente a lo que yo actúo y por lo tanto esas cláusulas sociales que se pueden incorporar a la hora de contratar y decir mire yo quiero que los productos y servicios que se me suministren sean así de buenos así de baratos y así de seguros pero además quiero que sean accesibles y por lo tanto si compro ordenadores quiero hacerlo a alguien que me pueda suministrar X ordenadores accesibles o el software tiene que tener esta accesibilidad si fuera necesario porque si no estaré poniendo frenos a ese talento que mañana mis procesos de selección son absolutamente abiertos a todo el mundo pero luego hay barreras dentro de la organización y por lo tanto ya me cuidaré yo muy mucho de que no entre nadie que luego dentro no pueda hacer nada y por lo tanto al final la organización estará trabajando la mitad en contra de la otra mitad por lo tanto son las cuestiones que hay que tener en cuenta algunas reflexiones adicionales la responsabilidad social yo creo que es una enorme garantía de transparencia y de confianza yo creo que alguna reflexión bueno en crisis la responsabilidad social se acaba etcétera bueno se acaba y se minora en algunos casos una parte que corresponde a los programas de mecenazgo de apoyo económico directo etcétera pero desde luego algo de la crisis algo de la crisis yo no soy un experto en explicar qué es lo que ha pasado y de dónde venimos y a dónde vamos pero algunos dicen y yo estoy bastante de acuerdo que algo tiene que ver la quiebra de la confianza en general ha habido una quiebra de la confianza en mercados financieros etcétera y por lo tanto tenemos que repensarnos aquellos instrumentos que nos ayudan a fortalecer los lazos de confianza y la responsabilidad social sirve para esto sirve para dar transparencia para dar confianza los recortes presupuestarios mencionaba antes afectan especialmente a una parte concreta que es a los programas de acción social y ahí hay que innovar también hay que innovar porque en esa disminución de recursos uno puede quedarse y decir bueno tengo menos hago menos verdad o ver qué cosas puedo hacer con menos recursos hay que tener una actitud proactiva ingeniosa yo creo que hay que aprovechar la parte de responsabilidad social que no es puramente esa acción social ese mecenalco directo verdad hay que abandonar los planteamientos más tradicionales de dame un dinero hago algo y ya te cuento a ver o no te cuento porque igual a ti ni te interesa o yo creo que no te interesa que es a veces lo que podemos pensar desde el tercer sector en muchos casos verdad hay que romper un poco ese cliché esa disociación por eso hablamos antes de colaborar de ese paternariado en la empresa a veces se ve el mundo de lo social como un mundo voluntarista ineficiente y en el mundo de lo social se ve a la empresa como alguien que me tiene que dar un dinero que tiene la obligación de dármela porque tiene que purgar por sus penas verdad pero que además ni tengo que contarle lo que hago con esto para qué se lo voy a contar si no le interesa entonces tenemos a veces estoy poniendo casos extremos verdad un poco patológicos que no se dan pero que algunos están cerca de estos casos patológicos y por lo tanto yo creo que hay que establecer ahí un cauce de diálogo que sea mucho más profundo hay que ir a asociaciones de largo plazo a veces no suponen el intercambio de dinero pero le pueden dar valor añadido a la empresa y hay que y ahí estoy muy de acuerdo con lo que decía antes Antonio con buscar cuestiones que estén muy cerca del negocio generalmente lo que le aporta valor a la empresa es cosas que estén muy cerca de su negocio y por otro lado hay que hacer cosas que a lo mejor no haya un tráfico de dinero pero que sí suponga un beneficio en las condiciones un servicio a un determinado colectivo y que ese servicio puede estar importante se puede prestar de una manera pues a veces sin ese tráfico de dinero hay que hablar del mismo lenguaje hay que profesionalizar yo creo que aquí el tercer sector tiene que hacer un esfuerzo importante también es verdad que lo tiene que hacer la empresa pero yo diría que haga más esfuerzo quien lo necesita más yo creo que ahora mismo lo necesita más el tercer sector tenemos que hacer un esfuerzo de adaptación de ese lenguaje y eso será un cauce yo creo que bueno para que el mundo de la empresa para que sea más fácil aproximarse y establecer lazos de largo plazo con el mundo de la empresa hay que ayudar también a las empresas a contar luego lo que han hecho a veces hacemos cosas que tienen valor para la empresa pero no lo sabemos explicar tenemos que poder explicárselo y tienen que poder explicarlo ellos a su vez a sus estructuras internas a sus comités de dirección a sus stakeholders a sus accionistas a sus fondos de inversión a los inversores tienen que poder hacer esa explicación por lo tanto a veces no hay una aportación directa a recursos pero si tiene que haber una aportación de valor si tiene que ser cauce para un establecimiento de relaciones de largo plazo algunas otras cuestiones hay que es un tema muy importante el tema de la contracción responsable lo he mencionado antes ya la cadena de suministros tener en cuenta los centros especiales de empleo que son centros de trabajo que dan trabajo mayoritariamente a personas con discapacidad hay que hacer una reflexión muy importante luego haré también una mención a las administraciones públicas en Europa más o menos el 15% el 17% del PIB se gasta en compra de productos y servicios por parte de las administraciones públicas hombre pues usted no puede gastarse más dinero en política social trate usted de hacer política social con el gasto público trate usted de comprar bien de comprar todos hemos oído hablar a veces del comercio justo verdad pues hay un comercio que a mí que es muy justo muy de proximidad que es compre exija productos y servicios accesibles exija que las empresas cumplan su cuota exige que que trabajen personas con discapacidad reserve usted un espacio en determinadas actividades a centros especiales de empleo yo creo que son cuestiones que no cuestan nada si tienen un coste que es cambiar una inercia y en muchos casos es verdad que las inercias pues son muy resistentes son muy resistentes al cambio un elemento también el voluntariado el voluntariado es una forma también de no tráfico de dinero y por lo tanto dentro de ese prisma que actualmente creo que estamos en mejor disposición de potenciar gente desde la empresa que puede hacer en favor del tercer sector muchas cosas que puede canalizar muchas energías que puede canalizar muchos conocimientos que no lo estamos todavía sacando el máximo provecho que la empresa a veces no sabe conectar muy bien con la necesidad y que desde la necesidad a veces no sabemos ponerle una pasarela adecuada al mundo de la empresa y sobre todo a ese talento a veces también deseoso de buscar sentido a veces a su vida a veces son cosas muy trascendentales que no siempre se tienen que dar pero en algunos casos sí por lo tanto tenemos que saber ser inteligentes porque eso desde luego si eso se da hay claramente saber establecer una relación de largo plazo la transparencia como elemento fundamental también el tercer sector tenemos que mejorar tenemos que ser sensibles a esto esto no es un tema solamente de las empresas cotizadas todos cotizamos en algún sitio a unos nos compran el cupón a otros en fin hay un inversor que no sé qué a otros todos cotizamos de alguna manera y todos tenemos que dar cuentas de bueno pues yo creo que hay que hacer hay que tener un avance importante en estos métodos de transparencia hay que saber contar lo que hacemos los recursos que tenemos cómo operan nuestros órganos cuál es nuestra misión y no hay que tener miedo porque si trabajamos según la necesidad la necesidad es real pues no habrá ningún problema en contar lo que hacemos y por qué lo hacemos algunas cuestiones relativas con esto aplicándonos a la fundación 11 a la 11 y a sus empresas bueno nosotros tenemos un tenemos un somos una somos una entidad de economía social somos ponemos en el centro las personas las personas para nosotros son un fin no son un medio para no son un recurso no son una fuerza laboral que también lo son pero el trabajo es un medio para su integración lo que es un medio aquí es el trabajo la persona es un fin en sí misma y el trabajo es parte si queréis de la herramienta de la terapia de normalización de la terapia entre comillas la ONCE gestiona un juego social es decir un juego que no genera ludopatía responsable que tiene esos certificados y luego en el mundo de la empresa tratamos de estar en aquellos sitios donde se pueda generar trabajo de forma masiva de forma importante para personas con discapacidad y esto es un contexto en el que hoy hay lo que hay en donde todo el mundo te baja los precios todo el mundo la propia administración pública si puede comprar más barato lo compra y si el precio que pagan no da para pagar a veces el convenio colectivo del sector pues parece que como que nadie se entera en fin cosas de este tipo bueno en este contexto en este contexto complicado y difícil pero es el que hay y por lo tanto podemos intentar cambiarlo pero tampoco podemos quedarnos solo en cambiarlo hay que tratar de trabajar con este contexto y de sacar partido de lo que podemos en ese trabajo en ese en el que tenemos que generar ese trabajo esa actividad que de momento nosotros llevamos haciendo 75 años cada vez que una persona con discapacidad encuentra un empleo pues le estamos dando valor le estamos cambiando la vida le estamos dando estamos cambiando la vida y estamos cambiando la vida de su entorno esto lo comentaba antes la decana de la educación inclusiva tiene dos aspectos lo comentaba antes con el secretario del consejo social tiene el aspecto transformador en la persona le cambia la vida pero tiene el efecto transformador en la comunidad educativa en el entorno y la comunidad educativa alguna permanecerá será comunidad educativa pero otros pasarán de ser comunidad educativa a ser directivos a ser trabajadores a ser empleadores a ser no sé jefes de personal directores de compra de diseño y todo esto hay que abonarlo hay que abonarlo adecuadamente y por eso felicito a la universidad por tener esa iniciativa de incorporar a gente con discapacidad con dificultades cognitivas en este entorno y que esto sirva de aprendizaje para todos es aquí en este punto donde quisiera proyectar un segundo vídeo que espero que salga mejor sobre todo por mí y quiero dar gracias aquí a los técnicos que les complicamos mucho la vida que presentamos hace poco un vídeo que da lugar a nuestro canal de intermediación laboral es más que intermediación laboral de las personas con discapacidad y las más de 4.000 empresas colaboran con nosotros dando trabajo generando ofertas de empleo para personas con discapacidad que presentamos con la Secretaría de Estado de Empleo hace unos poquitos días y que trata de explicar que nos tenemos que levantar todos los días hay mucha gente hay mucha gente el otro día yo deseaba que se vendieran muchos despertadores porque sería una buena noticia que mucha gente tuviera un motivo para poner el despertador y para levantarse todos los días una serie de personajes conocidos se han prestado a vivir una jornada de su vida en la piel de una persona con discapacidad afrontando las barreras y sorteando las dificultades que esto supone un compromiso de empatía para entender y comunicar su experiencia desde una perspectiva más acertada y ajustada a la realidad de todas sus conclusiones hemos extraído un mensaje común la discapacidad no está en las personas sino en el entorno que la rodea en forma de prejuicios y barreras físicas ¿quién no tiene a su alrededor a una persona con discapacidad? su capacidad de superación para vencer las dificultades y su ánimo para llevar adelante su propio proyecto de vida a menudo nos impresiona pero a veces no caemos en la cuenta de que todos poseemos en mayor o menor grado una discapacidad de que tenemos limitaciones como tampoco nos damos cuenta de que una persona con una discapacidad física, sensorial o intelectual está plenamente capacitada para desarrollar determinadas actividades que no creíamos posibles todos somos capacitados ahora me vas a dar unas gafas sí, esas son las gafas que a ver que se supone que no veo absolutamente nada voy a comprobar yo te llevo porque ya está luego ¿qué tal? ¿qué tal? ¿habien limón? sí ¿qué tal? ¿cómo estás? un placer a mí igual el plazoleta ¿cómo estamos? sí señor para servirte aquí venía a buscarte ¿qué tal? muy bien toma asiento toma asiento muy bien uy, qué buena tarta te estás comiendo ¿no? sí me han puesto ahí una tarta que no se la salgo una palga tan nueva yo creo que en tres meses llegamos al estudio a ver con la gafa a ver cómo es joder, qué bonitas son hola Bárbara qué bonito lo que vamos a hacer hoy ¿no? pues sí yo creo que es una experiencia he sentido sensaciones que no conocía por ejemplo con karma perdonad esta es la versión una versión ya más complicada más larga después que tenemos varias versiones ¿vale? disculpad que ha habido un problema van a tratar de buscar el segundo vídeo que es el de el de por mil razones ¿no? está en YouTube y si el compañero técnico perdonando las complicaciones lo puede encontrar lo podemos proyectar ¿no? bueno es en definitiva esto luego hubo una versión 2 en la que también estaba Jorge Lorenzo Ricky no, Ricky no el jugador del baloncesto del Madrid Rudy Fernández etcétera y tal esto lo tenéis todo en YouTube y lo que trata es de ver un día desde aquella Rudy se ha hecho muy forofo de baloncesto en silla de ruedas ¿no? y estará también con nosotros creo en el campeonato de Europa que es este fin de semana bueno yo creo que es importante el darte cuenta que hay mucha gente estresa en su área que son verdaderos baluartes en su materia que se dan cuenta de que hay mucha gente con mucho talento que tienen mayores complicaciones yo tampoco creo para desminificar aquí no creo en el superhéroe con discapacidad la gente con discapacidad dice bueno todos los discapacidados son tremendos buenísimos todos se encestan desde una silla de ruedas a 6 metros no, no es esto se trata de que las personas son normales pero es lo que es lo que no tenemos que tener es un prejuicio de que por ser así o de otra manera no pueden hacerse un qué cosa eso es lo importante luego además algunos somos vagos otros somos perezosos otros somos mejores y peores como cualquier persona pero necesitamos también el derecho a ser como cualquier persona y por lo tanto lo que sí es verdad es que cualquiera con discapacidad que haga lo mismo que otra persona con discapacidad ha tenido que afrontar ha tenido que correr un poquito más rápido o ha tenido que levantarse un poquito antes para llegar porque tiene siempre alguna barrera más bueno algunas actuaciones que tenemos internas nosotros tenemos una dirección de responsabilidad social corporativa que funciona desde el año 2007 que está en la alta dirección del grupo tenemos un comité de ética para ver que algunas cuestiones de valores que son coherentes con nuestra funcionalidad pues funcionan y hay un canal que cada trabajador puede utilizar para denunciar si eso no ocurre o cree que no ocurre así porque lo que haríamos cometiríamos un error ya lo tenemos muy bien un momentito cometiríamos un error cometiríamos un error si pensáramos que una entidad como la nuestra como da trabajo ya mucha gente con discapacidad tiene agotado su perímetro de acción en el mundo de la responsabilidad social y por lo tanto todo el tema medioambiental todo el tema pues del código de buen gobierno son cuestiones que tenemos que tener y es más que yo diría que aquellas organizaciones como Inditex que tiene que cuidar muchísimos aspectos generalmente no se da esa disociación el que es bueno en algo suele ser bastante bueno en todo a lo mejor no es el mejor en todo pero suele ser bastante bueno en todo y por lo tanto quien sabe vender mucha ropa y muy bien pues es muy lógico que recapacite y piense que porque no tener una experiencia de tiendas en las cuales venda un poco ropa diversa o para gente diversa es muy lógico pensar esto de luego quien no vende ropa quien vende muy poquita no va a pensar en esto además porque bastante tiene el agua le llega por aquí bastante tiene con conseguir que el agua le baje un poquito un par de dedos para no ahogarse por lo tanto yo aquí creo que también el tema de responsabilidad es cuestión es materia de los líderes no solamente del líder pero de los que están arriba de los que pueden hacer las cosas bien suelen tener un espacio para esta cuestión eso es que a mí es una reflexión importante bueno no quiero hablar demasiado de temas muy internos pero bueno somos una entidad de responsabilidad de responsabilidad lo he comentado antes hacemos un informe que le llamamos el informe de valor compartido que es todo aquello que hacemos además de lo que se entiende que hay que hacer por ser quienes somos el mundo de la discapacidad todo aquello que hacemos y que publicamos una vez al año el informe de valor compartido que no deja de ser una memoria de responsabilidad social específica aparte de la memoria tradicional en la que solemos hacer solemos contar una serie de cosas de este tipo que la hacemos con el con el estándar del gris tenemos el la plus del gris y la llevamos haciendo pues unos años y tratamos cada año de incorporar a un elemento potente estamos trabajando también hemos hecho una campaña para que en el gris sea obligado a hablar de temas de discapacidad y de momento hemos conseguido con una campaña que se hizo en redes sociales que sea uno de los 18 temas a estudiar no de los 12 temas a estudiar para incorporación obligada en los nuevos reportings pero de momento estamos en la fase en el que el CEO del gris que estuvo hace poco con nosotros nos ha dicho que lo que lo que tenemos que hacer a corto plazo ahora mismo es hacer un documento interpretativo de cómo hacer el gris en materia de discapacidad esto es un elemento importante porque el gris es una referencia en las memorias de responsabilidad social de las principales empresas del mundo especialmente empresas cotizadas por lo tanto meter ahí la discapacidad es un elemento importante somos socios promotores de Forética de la Fundación Seres del Pacto Mundial estuvimos en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social como os ha mencionado antes y también somos Comité Técnico Normalizador de AENOR de la 165 en la norma de ética de AENOR es importante respaldar los movimientos de responsabilidad social estar ahí presentes eso que decía antes bueno yo estoy en el mundo de la discapacidad y aquí me quedo hay que tratar de contagiar de meterse en esos mundos para contagiar es la agenda para que en esos mundos la agenda de la responsabilidad social también se contamine con cuestiones de la discapacidad y luego también porque esa responsabilidad social lo he dicho antes sea un vagón dentro de la cual se suban también la discapacidad no solamente la discapacidad pero también la discapacidad por lo tanto es un elemento esencial somos promotores de algunas entidades que creo o de algunos proyectos que creo que son relevantes y ya termino el primero es el proyecto BICUAL BICUAL está todavía no es conocido tenemos ya el vídeo hecho y esperamos tener presidencia muy poquito es una fundación que está creada que tiene presidencia actualmente pero que la lógica es que lo presida un directivo de empresa un presidente o una presidenta de empresa que trata de tener un sello identificador de aquellas empresas que busquen la excelencia en la práctica social en la práctica de la discapacidad no éramos nosotros muy muy forofos de tener un sello que parece como que es un elemento muy evidente oye esto un sello identifica a los que lo hacen bien pues oye esto está bien pero lo hemos decidido tener por tener desde el mundo de la discapacidad presencia en algo que al no estar nosotros otros que no tenían nada que ver con la discapacidad estaban tratando digamos de ocupar un espacio sin legitimarse sin tener no porque tengan que ser del mundo de la discapacidad sino sin tener un conocimiento directo de nuestro mundo verdad y sobre todo entendíamos que ahí lo que había realmente era un business y por lo tanto decidimos poner un proyecto sin algo de lucro en el mercado que trate de responder esto y hay bastantes empresas homologadas con este BICUAL en sus diferentes categorías BICUAL Premium y definitivamente y que esperemos dentro de pocas semanas tener un vídeo rompedor que se va a realizar en internet y que esperemos que llegue a mucha gente otra iniciativa es la asociación esta para la conducción pública socialmente responsable que son 80 entidades presidida por la presidenta de Microsoft en el que hay administraciones públicas ayuntamientos comunidades autónomas algunos ministerios el ministerio de defensa ha sido uno de los fundadores y luego empresas algunas nuestras y la mayoría que no son nuestras no tienen nada que ver con nosotros pues hay competidores nuestros la idea es que cuando la administración se plantee realmente ir a concursos públicos en donde se tenga en cuenta la discapacidad en donde se tenga en cuenta que sean productos accesibles donde se pida que se incorpore personas con discapacidad en las plantillas de las empresas que concurren etcétera que al otro lado que al otro lado no sientan que no hay nadie sino que hay mucha gente y por lo tanto hay un foro mayoritariamente de empresas de muchas grandes empresas que están ahí y que dicen oiga que yo ya estoy preparado para esto no piense usted que el concurso va a quedar desierto que este es miedo que puede tener a veces algún político en esta cuestión bueno por lo tanto trata de hacer esto y luego la última experiencia que esta no es que seamos solo promotores sino que es puramente nuestra que es el foro Inserta el foro Inserta es un foro en el que se presenta no hay que pagar cuota verdad en el que se la barrera la entrada es un convenio de colaboración con la Fundación 11 en donde se avanza en temas de empleo en temas de barreras o en temas de productos y servicios accesibles en donde la gran empresa está pensado para grandes empresas pero tiene que ser un referente tiene que ser un escaparate de otras pequeñas y medianas que hacen un trabajo un trabajo inmenso pero que no son referentes sociales a veces no aparecen en las páginas Salmón verdad bueno pues este foro son 70 empresas que colaboran que hacen un trabajo importantísimo sin las cuales nosotros no podríamos hacer gran parte de lo que hacemos ni predicar ni decir nada porque no conoceríamos esta realidad que tratamos de ayudarles en ese camino de mejora de acercamiento al mundo de la discapacidad que ellos nos ayudan mucho a nosotros nos ponen productos y servicios accesibles al otro lado nos ponen puestos de trabajo para ser ocupados por una persona con discapacidad que ha conseguido que hemos conseguido que individualmente hagan muchas cosas pero que también hemos conseguido que trabajen en red por ejemplo este portal que hemos presentado de Portalento y que esperemos que ahora el vídeo aparezca de este vídeo institucional ha sido obra también de estas empresas que nos han asesorado de cómo hacer algo que a ellos les sirva cómo les sirva y luego dentro de este foro insert además hay un consejo asesor más restringido de gente además que no solamente la empresa sino que los directivos están muy implicados que dedican parte de sus horas personales y profesionales a trabajar en pro del proyecto yo pues quiero también aprovechar la ocasión pues para darles a todos las gracias porque sin ellos desde luego nosotros no es que haríamos menos es que sinceramente haríamos muchísimo menos bueno pues yo ya termino y le damos paso al vídeo que a ver si si es este cada mañana empiezas a escribir otra página de la historia de tu vida cada pequeño detalle de cada pequeño acto de cada minuto de cada segundo todo cuenta camisa azul camisa blanca todo lo que hacemos nos define quién quieres ser cómo quieres vivir y cuánto estás dispuesto a hacer para conseguirlo hay quien elige levantarse cada día para aferrarse con fuerza a lo que les hace mejores hay quien elige levantarse cada día con la aspiración de ganar la partida para muchas personas con discapacidad el día no puede empezar mejor cada vez son más los que encuentran trabajo a través de portalento.es la plataforma de gestión de empleo y formación para personas con discapacidad de fundación 11 más de 4.000 empresas ya buscan candidatos en nuestro portal por mil razones por talento 25.000 empleos creados en los últimos cinco años con la cofinanciación del Fondo Social Europeo pues esto era muchas gracias muchísimas gracias Alberto muchísimas gracias y levantamos las sesiones muchas gracias a todos aplausos 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 Gracias.